Iniciamos este bloque de informaciones. El presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, Aaron David Disney, reveló que el Estado Dominicano les adeuda a través de Linavi más de 500 millones de pesos solo por el desayuno escolar. Carolina Lorenzo nos amplía. Los industriales de la harina están en una situación difícil, principalmente por las deudas acumuladas del gobierno. Y aunque el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, René Jaques, se comprometió a pagar 50 millones diarios de pesos de la deuda acumulada. Esto no se cumplió. Ya la fecha era para que no debieran un centavo los industriales de la harina, nada más que lo que se estuviera despachando en el mes que acaba de finalizar y lo que estamos comenzando ahora del mes de abril. De los cuales, aquí a nuestra institución, a nuestra cooperativa, que es por donde cobramos la mayoría de panaderos, no han llegado ni siquiera ni 300 millones de pesos. Que la deuda en esos momentos, en el medio abril, superaba los 700 millones de pesos. Hoy en día, con lo poco que han pagado, por lo que se ha seguido supliendo, porque no se ha parado el despacho del desayuno escolar, la deuda está por encima de los 585 millones de pesos con los panaderos. Aaron Davis Dinsen, presidente de la UNPI, manifestó que los panaderos están pasando una situación difícil, situación que los podría llevar a desaparecer debido a los altos costos de los insumos y la falta de pago del gobierno. No obstante, no han dejado de suplir el desayuno escolar a los centros educativos. Es muy probable que más de 125 mil empleos se puedan perder en lo que queda de año. Por la situación en que atravesamos, no porque todos seamos suplidores de desayuno escolar, sino porque estamos comprando todos los insumos para producir el pan, que es un producto de consumo masivo con ITEVIS, más sin embargo, no podemos transmitir el ITEVIS a nuestros productos. La Unión de Pequeños y Medianos Empresarios celebraron este viernes 31 aniversario de la institución. Les informó Carolina Lorenzo.